Esta es Primicia Nadie sabe por que yo, nadie sabe por que sufrir Solo sabe que estoy tomando, solo sabe que estoy borrando Solo sabe que estoy perdiendo En las caminitas quiero mirar, tomando, 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 tomando Y soy Y escúchale Nadie sabe por que yo, nadie sabe por que sufrir Solo sabe criticarme Nadie sabe por que yo, nadie sabe por que sufrir Solo sabe que estoy tomando, solo sabe que estoy borrando Solo sabe que estoy perdiendo Así, así, así En las caminitas quiero mirar, tomando, 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 tomando Y así, así, así En el destino donde me llevas, esta bebita se va acabando Y tres bebitas se va acabando Nadie sabe por que yo, nadie sabe por que sufrir Solo sabe que estoy perdiendo 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 ¿Y dónde está? Oye, Christeau Watching, ¿salud? Ya no hizo nada Unas gracias para animation Yo lo seguí El estito donde me deja Esta de呉ita se va a acabar Y tres deewjitas va a acabar Sí, sí, eso. Con mis amigos de la lucha. Con mis amigos de Selva. Estudios. ¡Haz estudios, vamos! ¡Claro! Radio Zener. Para la vida por Villacruz. Sí, sí, eso. Radio Zener. Con mis amigos de la lucha. Con mis amigos de la lucha. Con mis amigos de Selva. Y donde está mi amigo de Tomonta. ¡Para, para! Arriba Tomonta. 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 Una ventecita con balas Una ventecita con balas Y esa ventecita con balas Ese patito, patito, patito Para las chicas Baila cintura, baila cadera Baila cintura, baila cadera Baila cintura, 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 cintura Muevele ya, gozame ya Gozalo ya, bailalo ya Muevelo ya, gozame ya Muevelo ya, si, agarra Ahí, volantes Ahí, volantes Ay, 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 ay Muevelo ya, gozame ya Mieres como va a ir a Mari Mieres como va a ir a Mari Mieres como va a ir a Mari Mira como va a ir a Mari Mueve la cadera, Mari Mueve la cintura, Mari Mueve la cadera, Mari Soltana, solana ¡Ey! Soltana, solana Ey, ey, sostana, solana ¡Eso! Eso... ¡Eso sí! Esa tremenda Si me salen, si me salen Cuéntame cómo te va Con eso Con eso Con eso que lo tienes ahora Cuéntame esa ruina Arriba Los viejos arruinos Gracias, Saba Muchas gracias, Marius Hernández Sí Qué bonito Quiero que llame a mí Y yo tengo la mujer que está tomando Marius Hernández Retorran las hermanas a tierra Qué bonito, gracias Agradecida Marius Hernández Cuéntame cómo te va Con la otra que una tienda Estoy feliz Sí Agradecida como te va Con la otra que una tienda Tiene la otra que una tienda Cetera He Como la otra que ahora quieres Dime si te llego yo Dime si te llego yo Con opciones, por ahí Esa Cuéntame, no me guste más Como la otra que me cantié Ella es de 30 abuelinos Dime si te llego yo Dime si te llego yo Con opciones, por ahí Una otra que me cantié Ella es de 30 abuelinos Ella es de 30 abuelinos Dime si te llego yo Dime si te llego yo Dime si te llego yo Mi nombre es la vida Dime si te llego yo 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 ¡Arriba las manitas! ¡Arriba, rojita, producciones! ¡Y ahora vamos! ¡Radios NRE! ¡Producciones para... ¡Roca, rojitas! ¡Estudios! ¡H. Estudios! ¡Siempre por ahí escucho! ¡Todo que sí! ¡Cuéntame cómo te doy una, otra que ahora tiene! ¡Ahora sí! ¡Dime cómo te doy una, otra que ahora tiene! ¡Rica, sí! ¡A tu me siempre quieres como yo! ¡A tu me siempre besa como yo! ¡A tu me siempre besa como yo! ¡A tu me siempre besa como yo! ¡A tu me siempre quieres como yo! ¡A tu me siempre besa como yo! ¡A tu me siempre besa como yo! ¡Oh, tu me siempre besa como yo! Cuéntame cómo te va Como en la bóstra, como en el tiempo A mí me truco, como en la bóstra, como en el tiempo A bailar, a bailar A mí me truco, como en la bóstra, como en la bóstra A mí me truco, como en la bóstra, como en la bóstra A mí me truco, como en la bóstra, como en la bóstra, como en la bóstra Arriba las mujeres arriba, arriba las mujeres arriba Y ahora vamos A mí me truco, como en la bóstra, como en la bóstra A mí me truco, como en la bóstra, como en la bóstra Chao, 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 chao Y ahora vamos Oye Ibai, estamos bien por un momento A mí me truco, chao, 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 chao A la mar, a la mar, a la mar A la mar, a la mar, te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver Y nada, por la billetera nada más Corre, corres Y nada, mamá, vidas Y el abrazo Te diciendo que pensando estaré cantando Por escuchar los sinvergüenza que no vale nada Te diciendo que pensando estaré cantando Por escuchar los sinvergüenza Acá, 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 acá Una más Aceituna, aceituna Así soy yo, así soy yo La quinta pero poderosa Aceituna, aceituna Qué bonito con la luna Aceituna, aceituna Así soy yo, así soy yo Aceituna, aceituna Aceituna, aceituna Aceituna, aceituna A ver, pues, gracias Dame el ma peace Agent Bob Tengoteчики Un pedacito de tu corazón Yo tardaré Yo tardaré Un pedacito de mi corazón Mala, ma ¡Muchísimas gracias a los nuevos posibilidades! ¡Gracias, chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a los nuevos posibilidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Sarva! ¡Perú, baile así! ¡Muchísimas gracias! ¡Sarva!